Pablo, Jorge, ¿qué tal? Hola. Tenemos un plan para sacarte de Chile. ¿El partido lo sabe? Por supuesto que lo sabe. El secretario general está conforme. Me voy. ¿Pero cómo? No, 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 tú, tú. No, gracias. ¿Quiere comer algo? No sé. ¿Nos vemos mañana? No creo. ¿Cómo? Lo que pasa es que le voy a pedir al partido que me releve. No seas huevón, pues, Jara. Ay, por favor. Eso de salir por el sur tiene algunos detalles que usted no conoce. Usted no es un hombre de campo. El partido tomó una resolución. Ya, pero esa resolución depende de usted. Si la acepto, la rechaza. Yo la acepté. Bueno, ¿por qué no escuchás lo que está diciendo? A ver, señora, yo sé lo que hacer con mi vida, ¿sí? Están todos presos, menos yo. ¿Quién creen que soy un rey? ¿Qué están esperando? Bueno, entonces, quédese. No puedo. No me puedo guiar. Tengo que salir de aquí. Lo que pasa es que usted quiere un escape grandioso. No le voy a seguir el juego a esos fascistas de mierda. Me voy a convertir en su peor pesadilla. Y para eso, tengo que ser un gigante popular. Usted no puede hacer eso. Ya lo dice. No, no puede hacer eso. Después la gente va a andar diciendo que usted tuvo como excusa toda esta persecución para convertirse en un santo. Que nunca nos reprimieron tanto. Nosotros no hacemos las víctimas. Que nos gusta sufrir. Pero nos están matando. Nos están matando de verdad. Mire. Lo único que le pido es que sea un poco más humilde. Mucha suerte en su viaje. Gracias. Gracias.